El golpe fue certero y contundente. Tres detenidos, droga y vehículos incautados en territorio nacional. Y capturó a Miguel Alberto Castillo Martínez de 43 años, Jaime Miguel Castillo Peña de 21 años y Sergio Omar González Cruz de 39 años. En el registro se les incautó 130 paquetes de forma rectangular envueltos con cinta adhesiva. El decomiso fue de 130 paquetes de cocaína equivalentes a poco más de 146 kilos. También se incautó dinero en efectivo. En el allanamiento se ocupó una motocicleta marca Genesis color negro, placa ES 21041, motocicleta marca Yamaha FZ color azul, motocicleta Yamaha FZ color negro y la motocicleta marca Dominar color rojo, placa ES 37669. El trabajo que realizó la institución del orden fue en la vivienda de uno de los detenidos en el departamento de Estelí. Con información antinarcótico, allanó la casa de habitación ubicada en Estelí, barrio Villa Sandino de la fábrica de Puro, Pensa 10 cuadras al noroeste. A las 12.30 minutos del mediodía, Policía Nacional en Nueva Segovia, allanó vivienda de Miguel Alberto Castillo Martínez de 43 años, ubicada en el municipio de Santa María, barrio Rodolfo Gutiérrez, contiguo el colegio Sofía Moncada. Ocupó camioneta marca Toyota Jailup color plata, placa BO de Huaco 8741, motocicleta marca Genesis, motocicleta de color azul y motocicleta marca Genesis color roja. Una motocicleta marca Raybar color rojo y la cantidad de 28.500 Córdoba. Hay seguridad nacional, se resguarda la soberanía del pueblo nicaragüense y esta es una muestra más del eficiente trabajo policial. David Solórzano, lo que se vive.